El jugador que se convirtió en un histórico del club de su papi. Este sí fue hombre de un solo equipo, porque si se hubiera ido a otro, nadie lo hubiera querido. Juan Carlos, el Cheto Leaño, fue un defensor central que pasó sus 13 años de carrera en los ya extintos tecos WAC, siempre de titular indiscutible, ya que su padre, Antonio Leaño, no solo era el rector de la universidad que daba nombre al equipo, sino que también era su dueño, por lo que para cualquier técnico que llegara, la indicación era alinear a su retoño sí o sí. De hecho, Rubén Omar Romano declaró que fue despedido de la institución por no acatar la recomendación del padre de poner al hijo en el cuadro inicial. Así sí está fácil ser futbolista, ¿no?